Creo que sería fundamental la participación de los jóvenes. Hay un miedo a dar ese paso de estar en el cargo, y yo lo entiendo porque a uno le ha ocurrido cuando ha estado. Y bueno, ser presidente de un partido oficialista de la gestión del gobierno tiene un desgaste muy fuerte. Yo también por la salud de mi hermano, tampoco me gustaría que estuviera nuevamente ahí luchando, yendo, viajando. Ya vos te subís a un auto y no vas de un tirón a Capital, una que cambió la entrada a Capital, la otra que la edad no te va acompañando. Y bueno, esto lleva a eso. Yo creo que tiene que... La juventud, como se animó a ocupar un lugar como Francisco Recaulá, de concejal, y que está haciendo un papel realmente muy bueno, creo que hay otros jóvenes que pueden participar y deberían hacerlo, ¿no es cierto? La política no es solo ocupar un cargo ejecutivo, también hay que ocupar cargos partidarios, o muchas veces trabajar desde el partido y no estar en el cargo.